Hablemos de Cristo Supremo Señor por la eternidad Hablemos de su amor y su grande bondad Hablemos de Cristo más y más Hablemos de Cristo el Rey de Reyeses Supremo Señor por la eternidad Hablemos de su amor y su grande bondad Hablemos de Cristo más y más Hablemos de Cristo el Rey de Reyeses Supremo Señor por la eternidad Hablemos de su amor y su grande bondad Hablemos de Cristo más y más Hablemos de Cristo más y más Hablemos de Cristo más y más